Seguro que muchos de nosotros siempre quisimos poder teletransportarnos para viajar a cualquier lugar del mundo. Es uno de los mayores sueños del hombre. Lastimosamente se nos ha dicho que esto es imposible. Pues no te preocupes porque hoy te enseñaremos la técnica que te enseñará a hacerlo de una manera correcta. Para lograr la teletransportación necesitamos poner un círculo con fuego y nosotros tenemos que entrar al círculo y ponernos en medio. Después de eso debemos mojar nuestro cuerpo con agua completamente. Después necesitamos sal. Tenemos que rociar todo nuestro cuerpo con sal. El siguiente ingrediente que necesitamos es el oro monoatómico. Necesitaremos bebernos este oro líquido, también llamado hormus. Después de haber hecho todos estos pasos con los ingredientes, solo tenemos que visualizar en nuestra mente al lugar al que queremos ir. Puede ser cualquiera. En ese momento automáticamente el fuego nos transformará en una partícula de energía. En cuestión de segundos veremos al lugar que visualizamos, acercándose a nosotros, muy rápidamente, como si este lugar nos traspasara. De pronto ya estaremos en ese lugar y habremos logrado la teletransportación. Para muchos de ustedes el problema será encontrar el hormus, o sea el oro monoatómico, pero para eso les dejaré la tienda online donde lo pueden encontrar. Bueno, ya estamos en la tienda, aquí está la información, aquí hay varios hormus, podemos verlos en las imágenes. Como pueden ver, algunos cuestan más que otros, pero los precios son accesibles y seguro que casi cualquier persona puede comprarse uno. Aquí podemos ver los precios, pero los que más les recomiendo es este que vale $600 pesos. Como podemos ver aquí nos dice que es oro monoatómico. Este otro también se los recomiendo, que vale lo mismo, pero este es oro blanco. Este hormus es ultra monoatómico y vale $700 pesos. Bueno, algunos de estos vendrán en líquido y otros en polvo y también en cápsulas, pero cualquiera sirve, en especial el monoatómico. Solo tienen que beberlo y listo. Elijan el que más se ajuste a su necesidad económica, ya que también aquí se pueden encontrar algunos que valen $300 pesos. Sin lugar a dudas, el oro monoatómico es el ingrediente más importante, ya que las escrituras antiguas nos dicen que a través de esta sustancia se podría alterar el espacio y el tiempo. Y la teletransportación requiere de alteración en el tiempo, y por eso es necesario esta sustancia. También les recomiendo desarrollar la cosmoquinesis, lo que nos permitirá visualizar lugares con mucha más claridad. Para desarrollar esto tenemos que meditar, cerrar nuestros ojos e imaginar que estamos viendo el universo y las estrellas. Después de pensar en un lugar que nos gustaría conocer, de pronto tendríamos que estar viendo ese lugar muy claramente. Esto nos ayudará a teletransportarnos de una manera más rápida y de esta forma podremos tener la imagen de lugares que nunca hayamos visitado en persona, lo cual es muy útil para la teletransportación. La teletransportación es real, pues en los años 60 y 70 los científicos se contactaron con un grupo de personas con capacidades especiales que podían hacer lo que se le conoce como la teletransportación psíquica. Estas personas podían teletransportar objetos a otros lugares lejanos por medio de la visión remota. E insisto, esto se comprobó científicamente que es real. Esta gente tenía la imagen muy clara de a dónde querían mandar los objetos. Por eso tenemos que desarrollar la habilidad de visualizar imágenes muy claras, como si estuviéramos en ese lugar en persona. Para desarrollar esta capacidad debemos empezar practicando, por ejemplo, en nuestra casa, en un lugar que conozcamos muy bien, por ejemplo, la cocina de nuestro hogar. Esto nos facilitará más el desarrollo. Después debemos visualizar ese lugar cuando estemos meditando, para que se nos grave en nuestro cerebro, en nuestra mente, esa imagen bien. Si combinamos esto con la cosmoquinesis, no tendremos límites para teletransportarnos a cualquier lugar. Hay que tener en cuenta que la visión remota y la cosmoquinesis no son la misma cosa, pues la visión remota solo nos sirve para visualizar lugares que ya conozcamos y hayamos visitado previamente, mientras que la cosmoquinesis sirve para conocer lugares que nunca vimos ni visitamos. Es una visualización universal, básicamente. ¿Estás listo ahora para viajar sin límites a cualquier lugar del universo y del mundo por medio de la teletransportación? Hay que descubrirlo y hay que intentarlo para saberlo, sin duda alguna.